Bueno, dentro del marco o del plan que se tiene desde la MAI, o Comisión Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, liderada por la Corporación Vida, Justicia y Paz, venimos desarrollando en las subregiones unos conversatorios que nos permitan informar y formar a la comunidad frente a dos temas importantes, como son los diálogos de La Habana y el programa Preparémonos para la Paz del Gobierno Departamental. Y un tercer momento es la posibilidad de escuchar a los pobladores, de tal manera que al escucharlos y al registrar sus preocupaciones, sus sentimientos frente a estos dos elementos, podamos construir una agenda de paz para que desde la Comisión Paz y Reconciliación, donde hace parte FUSOAN, el PNUD, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, con Ciudadanía, Pro de Paz y la Red de Secretarios de Desarrollo del Oriente Antioqueño podamos seguir acompañando a la población frente a aquello que va surgiendo tanto en los diálogos también como en el posconflicto, de tal manera que esos insumos podamos construir una línea base y seguir acompañando tanto a los municipios como a las organizaciones sociales y también a los pobladores en general y de esta manera entonces articular esfuerzos para que se pueda construir una agenda pública de paz y dar respuesta a un desarrollo integral para la región. Hemos entonces realizado con este grupo, con este preforo, aproximadamente 60 personas un elemento bien importante como fue el reconocimiento de la institucionalidad, de los líderes comunitarios, también de las administraciones municipales que sean parte de este foro o preforo. Igualmente también contamos con la facilitación de un hilo conductor de la historia del conflicto y a la vez de los diálogos en La Habana del doctor Jaime Fajardo Landaeta que después de un buen tiempo empleado para esto logró sintonizar y a la vez conectar a los pobladores en el tema de los diálogos en La Habana. Igualmente el doctor Jorge Rincón del PNUD logró que las personas asumieran para sí, para sus comunidades, aquellos elementos que se necesitan para afrontar el posconflicto y así entonces poder trabajar articuladamente con el sentir de estas comunidades, de esta subregión. Y se desarrolló un ejercicio muy válido frente a lo que ellos piensan, las preocupaciones, aquel ejercicio que permitió recoger unos datos supremamente importantes que arrojan los pobladores y con el cual se convierte en una línea de base para construir o para seguir trabajando y acompañando a las instituciones en la construcción colectiva de paz. ¿Qué sucede si los diálogos de La Habana se rompen? Ahora el presidente les ha puesto un ultimato. Bueno, sabemos que esa es la intención del gobierno nacional, también es el querer de un 90%, si no es más, 98% de la población que se realicen y que se lleguen a los acuerdos. Inclusive dentro de las mesas de trabajo se hablaba de que si no se firman o si no hay un proceso adecuado de paz, se perdería todo este esfuerzo que hace el gobierno nacional y que está naciendo la población. Los líderes manifiestan entonces que lo mejor que le puede suceder al país y a las comunidades locales es que se realice y se llegue a un acuerdo entre los grupos insurgentes, en este caso las FARC, y también, pues lógicamente, que el gobierno nacional, porque se viene trabajando, esa es la esperanza, esa es la motivación que tienen las personas y las instituciones frente a los diálogos de paz y romperse y no llegar a un acuerdo sería de alguna manera lamentable para seguir construyendo o para seguir teniendo un territorio en paz con desarrollo social. Lo importante de haber venido a esta capacitación es que uno entiende y se va capacitando de que el país está a punto de dar un cambio con los frentes que tiene conflicto. Entonces uno se está capacitando de cómo es vivir uno así y está organizado y entiende cómo es cuando cambien todas estas personas. O sea, si todos están armados y se van a organizarse a trabajar en equipo, o sea, va a ser todos en equipo, no va a ser ya un solo equipo de la comunidad, sino que hay que incluirlos a ellos. Entonces, por ese lado, uno debe estar capacitado de cómo va a ser con ellos y tener la capacidad de convivir con ellos en el mismo sitio donde uno está trabajando. A ver, de todas estas reuniones nos llevamos algo muy especial y es que todo tiene un significado y todo se trata de la paz para, no solo para Cocorná, sino para nuestro municipio y no para todo Colombia. Aquí nos estamos haciendo, tratando todos, poniendo desde el hogar lo mejor que se pueda para que la paz sea una realidad en Colombia. ¿Cómo lo afectaría a usted, positiva o negativamente, el hecho de que se firme la paz con el par en la mano? A mí me afectaría, no negativamente, sino positivamente. No solo a mí, sino a todas las personas de Colombia nos afectaría muy bien porque podríamos trabajar muy libre de temores, libre de grupos armados y de todo y tendríamos mucha libertad para nuestros hijos y para todos nosotros.